Los Alpes, montañas formadas en millones de años, envuelven misterios por su gran altitud, desde microbios capaces de digerir plástico hasta un pueblo vikingo perdido. He aquí 20 cosas misteriosas que la gente ha encontrado en las montañas. Número 20. El misterio del paso de Dyatlov. En 1959, un grupo de nueve excursionistas emprendió un viaje para explorar las montañas urales de Rusia. Entre el grupo se encontraba Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años y el líder que reunió al grupo. Era a principios de febrero y todo el grupo estaba ilusionado con el viaje. Sin embargo, las cosas se torcieron. Pasaron los días y el grupo no regresó a la hora prevista. Inmediatamente se organizó un grupo de búsqueda, pero lo que encontraron en la ruta nevada fue espeluznante. La tienda del grupo estaba desgarrada por dentro, como si los excursionistas hubieran intentado escapar desesperadamente de algo o de alguien. Lo más extraño es que, a pesar de las gélidas temperaturas, los excursionistas salieron de la tienda descalzos. Algunos ni siquiera se vistieron y otros solo llevaban ropa interior. Los equipos de búsqueda y rescate descubrieron más tarde los cuerpos de los excursionistas con peculiares lesiones internas. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado y otro, el pecho. Estas lesiones eran tan graves que no podían haber sido causadas por un agresor humano. Pero la extrañeza no acaba ahí. Dos meses después, los cuerpos de los demás excursionistas aparecen en un barranco enterrados bajo varios metros de nieve. Sus heridas eran igual de desconcertantes. A una de ellas le faltaba la lengua y otra presentaba graves traumatismos oculares y faciales. A día de hoy, el incidente del paso de Dyatlov sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de la humanidad. Han surgido numerosas teorías, que van desde las avalanchas y la hipotermia, hasta la participación militar e incluso los encuentros extraterrestres. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ofrece una respuesta definitiva. Número 19. Lago de 3.300 metros en lo alto de los Alpes. En 2019, un excursionista descubrió uno de los hallazgos más asombrosos en medio de los impresionantes picos nevados del Mont Blanc. A la asombrosa altitud de 3.300 metros, se encuentra un lago que tenía 10 por 30 metros, el mismo tamaño que una cancha de baloncesto. ¿Por qué fue un hallazgo tan misterioso? Naturalmente, las temperaturas en las heladas cumbres del Mont Blanc alcanzan los grados negativos. Un lago en medio de la SIE es algo sin precedentes. Esto significa que nuestro planeta está cambiando y que las temperaturas en los Alpes están transformando su entorno. Número 18. Snarley Joe. El Snarley Joe es una de las criaturas que supuestamente rondan los bosques de South Mountain, Maryland. La historia cuenta que hace años, un hombre caminaba por una carretera cuando de repente oyó el sonido de un perro que corría a su lado. Sin embargo, cuando miró a su lado, no había nada. Lo único que oía era el inconfundible sonido de un perro jadeando. Esta es solo una de las muchas historias que rodean a esta misteriosa criatura. Antiguamente, alrededor del cambio de siglo, la gente empezó a informar de avistamientos de una bestia peculiar en la montaña sur. Esta criatura parecía un enorme perro con grandes patas y una horrible boca roja. Era tan aterradora que hasta los caballos se asustaban cuando la encontraban. Se cuenta que, en el verano de 1975, testigos fidedignos afirmaron haber vuelto a ver al Joe Gruñón. Uno de ellos era un tipo llamado William, un tipo duro y sensato. Volvía a casa una noche cuando se encontró cara a cara con una bestia. La bestia era enorme, negra como la noche, y desde luego, no era un perro normal. Cuando William se acercó, la criatura se colocó audazmente en medio de la carretera, bloqueándole el paso. William lo intentó todo para ahuyentar al perro. Lanzó palos y piedras, pero fue como si los objetos lo atravesaran, como si el perro fuera solo una sombra. El perro ni siquiera hizo ruido. Se dio la vuelta y trotó despreocupadamente hacia un matorral. No sé ustedes, pero si yo estuviera en el lugar de William, saldría de allí a toda prisa. Un hombre también relató que se encontró con el Joe Gruñón mientras montaba a caballo. El animal se asustó tanto que le tiró, rompiéndole la clavícula. Aunque ha habido innumerables historias sobre el Joe Gruñón, muchos se niegan a creer en su existencia, afirmando que no es más que una criatura mítica. A día de hoy, nadie sabe con certeza si este monstruoso perro negro existe realmente. Pero si alguna vez se encuentra en Maryland, esté atento a cualquier perro negro. Número 17. Duallo. El duallo es otro críptido que supuestamente reside en las montañas, principalmente en West Middleton, Maryland. Sin embargo, la leyenda dice que el duallo también puede encontrarse en Wolfsville. Se dice que este misterioso mamífero está cubierto de pelo, posee una cola tupida y a veces muestra un comportamiento bípedo. Es una criatura que parece mezclar rasgos de lobo con los brazos, la postura y la estatura de un humano. Estudiantes de la Universidad de Maryland investigaron la existencia de esta criatura. Según estos investigadores, el duallo procedía de la orilla izquierda del curso superior del río Amazonas. Al mismo tiempo, el join migró desde la meseta del río Yangtze a través del puente glaciar que conecta Alaska y China. Aún no se sabe con exactitud cómo llevaron a cabo esta investigación. Desde que la existencia del duallo saltó a las noticias, se sucedieron otros informes de avistamientos. Sin embargo, a pesar de las investigaciones de la policía local y estatal, no se encontraron pruebas sustanciales sobre la historia de John Becker duello. Con el tiempo, los avistamientos empezaron a disminuir y se especuló con que el dueo se había trasladado a otra zona. O quizás también se desvaneció el atractivo de fabricar una historia sobre la supuesta criatura. Número 16. Puente de los Incas. Los indios incas sudamericanos que gobernaron un imperio desde la costa del Pacífico, el altiplano andino y la frontera norte del actual Ecuador. Esta civilización floreció entre 1400 y 1533 d.C., comenzando en el antiguo Perú. Hoy en día, una de las cosas más magníficas que dejaron atrás se puede encontrar en el sur de los Andes, con vistas a las dos orillas del río Apuramac, un antiguo puente colgante construido por los propios incas. En la actualidad, los aldeanos que viven cerca del puente siguen un ritual cada año. Consiste en restaurar el puente Anca casi de la misma forma en que lo hicieron sus predecesores. La técnica de construcción que emplean data de hace más de 600 años, reflejo del ingenio de la civilización Anca. Número 15. Valle de los Hombres sin Cabeza. La reserva del Parque Nacional Nahanni abarca más de 11.500 kilómetros cuadrados de belleza, con imponentes montañas, profundos cañones, frondosos bosques y las hipnotizantes cataratas Virginia. Un salto de agua dos veces mayor que el Niágara. Sin embargo, este lugar está asociado al misterio y es uno de los lugares más inexplorados de la Tierra. Este lugar fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, entre los cuatro primeros lugares del patrimonio natural que alcanzaron esta categoría. Sin embargo, la tradición dificultó la exploración del Nahanni. Se decía que este lugar fue antaño el hogar de una tribu guerrera conocida como los Naha, guerreros hábiles y poderosos, y sin embargo este grupo de personas desapareció sin explicación. Este misterio se habría quedado en una historia espeluznante, perdida para la historia si no fuera por otro rumor. Se dice que una parte de Nahanni, conocida como el desfiladero de los 320 kilómetros, es el hogar de espíritus malignos, una entidad desconocida que inflige daño a cualquiera que ose poner un pie en su territorio. Pero una historia ahonda aún más el misterio y el miedo que rodean la zona. A principios del siglo XX, en el apogeo de la fiebre del oro de Klondike, los buscadores de oro viajaron a la remota zona salvaje canadiense, con la esperanza de triunfar. Entre ellos había dos buscadores que desafiaron los consejos de los lugareños. No te acerques al valle de Nahanni. Fue entonces cuando los dos buscadores, Willie y Frank McLeod, encontraron la muerte. Los dos fueron vistos vivos por última vez en una canoa hacia el valle. No fue hasta dos años después cuando se descubrieron sus cuerpos, a ambos les faltaba la cabeza. Desde entonces, la zona adquirió otro nombre, el Valle de los Hombres Sin Cabeza. A lo largo de los años, numerosos individuos que exploraban las tierras salvajes de Nahanni han desaparecido sin dejar rastro. Ahora tiene sentido por qué esta región sigue siendo uno de los lugares más inexplorados del planeta. 14. Extraña criatura humanoide. He aquí un extraño encuentro en las montañas compartido por un usuario de Reddit. Afirmó que un día decidió ir en una aventura de senderismo nocturno en las montañas, lo cual no es realmente la mejor idea, pero a veces es extrañamente tranquilo y calmante caminar por la noche cuando el mundo está dormido y todo está en silencio. El hombre afirma que fue en su coche hasta un sendero cercano y apagó el motor. Sin embargo, en cuanto lo hizo, le invadió una extraña sensación, casi como si alguien o algo le estuviera observando. El hombre trató de quitárselo de encima, pensando que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Nos pasa a todos, ¿no? Sin embargo, algo dentro del hombre le dijo que tenía que mirar a su derecha. Cuando lo hizo, lo que vio fue más que inquietante. A unos 15 metros, en lo alto de una colina, había una extraña figura humanoide. El hombre pensó que se trataba de un árbol de forma extraña o del truco de la luz, pero se dio cuenta de que los brazos de dicha criatura se movían, a pesar de que no había viento ni brisa. Al ver a la criatura desconocida, salió corriendo hacia su coche y se alejó del sendero. A mí tampoco me gustaría quedarme. A partir de ese día, tomaron la sabia decisión de evitar el senderismo nocturno en ese parque. Número 13. Montañas dignas de vertedero humano. La altura oficial del Everest, 8,848 metros, es la montaña más alta del mundo. Solo unas pocas personas viven en el Everest, en una zona conocida como el distrito de Solukumbu. Por eso resulta increíblemente extraño pensar que el Everest tenga un problema de desechos humanos. Con un número cada vez mayor de alpinistas intentando escalar la cima cada año, el impacto en el medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente. Uno de los problemas más acuciantes es la eliminación de los residuos humanos. Debido a las condiciones extremas y a la falta de instalaciones adecuadas, los escaladores se enfrentan a un reto importante cuando la naturaleza llama al duro entorno y las gélidas temperaturas hacen prácticamente imposible establecer sistemas de alcantarillado tradicionales o retretes portátiles a tanta altitud. En consecuencia, los alpinistas recurren a menudo a hacer sus necesidades al aire libre, dejando tras de sí un problema antiestético y antihigiénico. La acumulación de residuos humanos en el Everest no solo supone una amenaza para la belleza prístina de la montaña, sino que también presenta graves riesgos medioambientales y sanitarios. A medida que la nieve se derrite y los glaciares se desplazan, los residuos se liberan en el ecosistema circundante, contaminando las fuentes de agua y afectando a las personas que viven cerca de la región. Se han presentado varias propuestas, pero podrían pasar años antes de que los excursionistas que intentan escalar el Everest utilicen y eliminen correctamente sus bolsas de excrementos. Número 12. La montaña que se traga a la gente. Toda la montaña de Niangani es considerada un misterio incluso por los lugareños que residen en las proximidades de la montaña. El monte Niangani es la montaña más alta de Zimbabue, pero en lugar de que la gente alabe su altitud, se le asocia con su fama de tragarse a la gente. Enclavado en el pintoresco Parque Nacional de Niangana, su terreno escarpado y su exuberante vegetación crean una atmósfera de maravilla natural. Según el folclore local, el monte Niangani posee la extraña capacidad de tragarse a quienes se aventuran demasiado cerca de sus laderas. Se dice que la montaña alberga fuerzas místicas capaces de atraer a sus profundidades a individuos desprevenidos para no volver a ser vistos jamás. Estas misteriosas desapariciones han dado lugar a rumores de cuevas ocultas, pasadizos subterráneos o incluso portales a otras dimensiones escondidos en el escarpado terreno de la montaña. Aunque los escépticos pueden atribuir estas desapariciones a la naturaleza traicionera de la montaña, como los escarpados acantilados y la densa vegetación, los lugareños creen firmemente en los elementos sobrenaturales en juego. Número 11. El Gran Hombre Gris. El Gran Hombre Gris, también conocido como Amphir Lemore en gaélico, es una criatura legendaria que supuestamente ronda las tierras altas escocesas. Esta criatura es descrita como una figura imponente, a menudo envuelta en niebla y poseedora de una presencia de otro mundo. Se dice que el Gran Hombre Gris ronda las regiones solitarias y desoladas de las montañas escocesas. Numerosos relatos de encuentros con el Gran Hombre Gris describen una sensación de fatalidad inminente y un miedo abrumador que se apodera de quienes se encuentran cerca. Los testigos han informado de un inquietante silencio que se apodera de la zona, acompañado de una intensa sensación de ser observados. Algunos afirman haber oído pasos inexplicables o el sonido de una respiración agitada, como si una entidad invisible estuviera al acecho. Las leyendas del Gran Hombre Gris se han entrelazado con el folclore de Ben McDui, el pico más alto de la cordillera de Cairngorm. Según los relatos, la montaña encierra una antigua maldición o una presencia mística que se manifiesta como el Gran Hombre Gris. Innumerables excursionistas y montañeros han declarado sentir una presencia inquietante mientras atraviesan las escarpadas laderas del Ben McDui, experimentando a menudo una inexplicable sensación de ser seguidos o perseguidos. El fenómeno del Gran Hombre Gris ha cautivado la imaginación de muchos, dando lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Algunos creen que se trata de una entidad paranormal, mientras que otros atribuyen las experiencias a una combinación de condiciones atmosféricas, factores psicológicos o incluso encuentros con un animal grande y escurridizo. Número 10. Los sacrificios del Monte Yuyayaco. En lo alto de los remotos y majestuosos Andes, la cumbre del Monte Yuyayaco se cierne sobre el paisaje. Fue en esta montaña sagrada donde se desarrollaron una serie de rituales ancestrales que implicaban el sacrificio de niños. Entre los siglos XV y XVI, la civilización inca veneraba las montañas, consideradas reinos sagrados que conectaban la tierra y el cielo. Los niños elegidos eran sometidos a un periodo de preparación y tratados como seres divinos. En los meses previos a su sacrificio, estas jóvenes almas eran adornadas con exquisitas vestimentas, alimentadas con una rica dieta y alojadas en cámaras ceremoniales cerca de la cima, donde se creía que estaban más cerca de los dioses. Cuando llegaba el fatídico día, los niños eran llevados a la cima de la montaña, donde los sacerdotes llevaban a cabo elaboradas ceremonias. Los niños, quizás inconscientes del sombrío destino que les aguardaba, recibían una última comida y un sedante que les aseguraba una transición pacífica a la otra vida. Durante siglos, estas jóvenes víctimas del sacrificio permanecieron sepultadas en el gélido abrazo del Monte Yuyayaco, congeladas en el tiempo. Sin embargo, en 1999 se hizo un descubrimiento extraordinario, un enterramiento intacto que revelaba los cuerpos conservados de tres niños, una niña de siete años llamada la Duncela, una niña de seis años conocida como la niña del rayo y un niño de 15 años. Los cuerpos, perfectamente conservados, ofrecen una visión de los rituales del pasado y arrojan luz sobre el trágico destino de estas almas inocentes. Gracias a un cuidadoso análisis, los científicos pudieron conocer la dieta de los niños, su estado de salud y las prácticas culturales de la civilización inca. Estos descubrimientos profundizaron nuestra comprensión de las sociedades antiguas y de la complejidad de sus sistemas de creencias. Aunque muchos consideran que el sacrificio humano era un tabú para nuestros predecesores, es solo una de las muchas formas en que la humanidad ha intentado apaciguar y establecer una conexión con los dioses. Número 9. Garra de pájaro Moa. A principios del siglo XIX, las historias de un gigantesco pájaro no volador conocido como Moa, cautivaron la imaginación de exploradores y naturalistas, originario de los frondosos bosques de Nueva Zelanda. Las leyendas y el folclore maoríes describían al Moa como una criatura colosal, que se elevaba por encima de los humanos y poseía una presencia de otro mundo. Sin embargo, cuando estas historias llegaron a oídos de la comunidad científica, muchos las tacharon de mitos e invenciones. Así, cuando varios investigadores tropezaron con una garra gigante mientras exploraban una de las cuevas del Monte Owen, se quedaron atónitos. Al principio creyeron que pertenecía a un ave recién desaparecida, pero resultó que la garra pertenecía a la supuesta criatura mítica, conocida como pájaro Moab. Imagínense el asombro de la gente de hace décadas, al descubrir que la criatura que habían creído durante tanto tiempo que era un ave mítica, era en realidad un ser vivo real. Número 8. Botas verdes. Las botas verdes son quizás una de las cosas más horripilantes del Everest. Llamada así por las características botas verde lima que llevaba, hace referencia a los restos de un escalador, cuyo cuerpo se convirtió en un espeluznante punto de referencia en el camino hacia la cumbre del Everest. Encontrada cerca de la cumbre, a más de 6.000 metros de altitud, las botas verdes se convirtieron en una visión inquietante para los alpinistas que intentaban alcanzar la cima del Everest. Hubo muchas especulaciones y rumores en torno a la identidad de las botas verdes hasta hace poco, cuando se confirmó su identidad. Se trataba de Siwang Samanla, un escalador indio que perdió la vida trágicamente durante el desastre del Everest en 1996. A pesar de los riesgos y las condiciones traicioneras, los escaladores seguían encontrándose con botas verdes en su travesía. Algunos escaladores incluso utilizaban su cuerpo como sombrío marcador de su progreso, sabiendo que se acercaban a la infame zona mortal de la montaña. Número 7. El diario de Maurice Wilson. A principios de la década de 1930, Maurice Wilson, movido por un insaciable espíritu de aventura, se propuso el reto definitivo de alcanzar la cima del pico más alto del mundo. Lo que hacía aún más extraordinario su empeño era el hecho de que no tenía experiencia previa en escalada y sus conocimientos de las técnicas de alpinismo eran limitados. En 1933, Wilson se embarcó en una audaz expedición en solitario. Aventurándose en el traicionero terreno del Himalaya, planeó volar con su avioneta hasta la base del Everest y luego continuar a pie, escalando la montaña sin la ayuda de guías experimentados ni oxígeno. Sin embargo, la avioneta de Wilson se estrelló en la nieve, dejándole lejos del punto de partida previsto. Siguió adelante, pero dar marcha atrás podría haberle salvado la vida. La preparación de Wilson para el reto alpinístico que tenía por delante era lamentablemente inadecuada. En su primer intento, carente de equipo especializado y de conocimientos técnicos, se encontró con condiciones meteorológicas extremas y tuvo que retroceder por el glaciar, llegando al campamento agotado y herido. Sin desanimarse, hizo un segundo intento 18 días después. La última entrada del diario de Wilson expresaba su determinación, pero finalmente sucumbió a la debilidad y el agotamiento. A unos 6.400 metros de altura, su diario fue recuperado junto con su cuerpo, lo que nos permite echar un vistazo a los pensamientos de este valiente pero temerario aventurero. Número 6. Restos momificados de una pareja suiza en el corazón de los Alpes. La misteriosa desaparición de una pareja suiza durante la Segunda Guerra Mundial se ha resuelto por fin, después de 75 largos años. Marceline y Francine de Molin, de 40 y 37 años respectivamente, desaparecieron sin dejar rastro el 15 de agosto de 1942. Tras aventurarse a ordeñar sus vacas en un prado cercano, dejando atrás a sus seis hijos, nunca más se supo de ellas. Recientemente, durante un mantenimiento rutinario, un diligente trabajador hizo un sorprendente descubrimiento. Los cuerpos congelados de un hombre y una mujer. Los cadáveres estaban extraordinariamente bien conservados. A la increíble altitud de 2.500 metros, la pareja, vestida con ropas típicas de la época, fue encontrada muy unida, sus cuerpos encerrados en un abrazo eterno. Desde entonces, sus restos han sido trasladados por vía aérea desde los Alpes, con lo que se pone fin a su historia. Sin embargo, para Monique, una de sus hijas, fue un momento agridulce y supuso un cierre para su familia. Número 5. Los petroglifos de White Mountain. White Mountain forma parte de la renombrada formación del río Green, conocida por su importancia geológica. En lo alto de este magnífico pico, se encuentran torres de comunicación que desempeñan un papel vital en diversas operaciones, sirviendo como enlaces esenciales para nuestro mundo moderno. Estos fascinantes petroglifos adornan los acantilados de arenisca y ofrecen una visión del pasado, que abarca un periodo de 200 a 1.000 años. Entre estas extraordinarias tallas, también encontrará formas geométricas y diminutas huellas, cada una de las cuales cuenta una historia única de la gente que una vez vagó por estas tierras. Número 4. Yeti. Conocido por su inmenso tamaño y su intimidante presencia, se dice que el Yeti es una criatura legendaria que comparte un parecido con un gran simio bípedo o un imponente humanoide cubierto de espeso pelaje. Las leyendas del abominable hombre de las nieves han surgido en distintas partes del mundo, pero son los relatos de su existencia en la región alpina los que han cobrado especial relevancia. Según el folclore local, se cree que el Yeti habita en los remotos y traicioneros rincones de los Alpes, mezclándose a la perfección con los paisajes nevados. Los relatos de encuentros con el abominable hombre de las nieves en los Alpes describen experiencias escalofriantes. Excursionistas y montañeros han compartido historias de grandes huellas descubiertas en la nieve, misteriosos aullidos que resuenan en los valles helados y fugaces vislumbres de una figura enorme y sombría que se desvanece en la niebla. Número 3. Antiguo túnel Inunaki. Situado en la ciudad de Kioto se encuentra el túnel Inunaki, supuestamente uno de los lugares más embrujados de Japón. En 1949, el túnel Inunaki, también conocido como el túnel del llanto del perro, abrió sus puertas al tráfico. Durante más de dos décadas sirvió de paso vital para los viajeros. Sin embargo, a mediados de la década de 1970 se construyó un nuevo túnel que dejó obsoleto el antiguo y lo dejó en mal estado. La entrada ha sido sellada por un robusto muro de hormigón, haciéndola inaccesible a los exploradores curiosos. ¿Por qué es tan famoso el túnel Inunaki? Cuenta la leyenda que, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés utilizó el túnel para probar armas biológicas y químicas. Situado cerca del embalse de Inunaki, en la ciudad de Miyawaka, prefectura de Fukuoka, a unos 160 kilómetros al norte de Nagasaki, el túnel atraviesa las montañas y conduce a zonas remotas y desoladas. Los visitantes han afirmado ser testigos de apariciones fantasmales, oír ruidos extraños y experimentar una abrumadora sensación de ser observados o seguidos. El túnel es relativamente corto, mide menos de 90 metros y tiene un trazado sinuoso y curvilíneo que contribuye a su inquietante ambiente. Aunque la exploración del túnel Inunaki está prohibida, sigue habiendo historias sobre él. Número 2. Fósiles de rinoceronte. Hace más de 26 millones de años, rinocerontes gigantes del tamaño de una jirafa vagaban por Eurasia. Este rinoceronte gigante recién encontrado es la sexta especie de rinoceronte sin cuernos descubierta en Asia. Se cree que los rinocerontes gigantes son los mamíferos terrestres más grandes que han pisado la Tierra. Se han encontrado pruebas fósiles de estas magníficas criaturas en toda Asia, incluida China, Mongolia, Kazakistán y Pakistán. Sin embargo, aún queda mucho por saber sobre estos animales, su presencia y sus desplazamientos por el continente. Se descubrieron dos rinocerontes gigantes en yacimientos del oligoceno tardío, que datan de hace aproximadamente 26,5 millones de años. El fósil incluía un cráneo, una mandíbula y varias vértebras espinales. ¿Se imagina el tamaño de estas antiguas bestias? Medían casi 4 metros, sostenidos por 4 patas óseas que recuerdan a las de las jirafas. El descubrimiento de esta nueva especie de rinoceronte gigante en China añade otra pieza al rompecabezas del antiguo pasado de nuestro planeta. Estos fósiles arrojan luz sobre la notable diversidad de la historia evolutiva. Número 1. Antigua ruta perdida. El calentamiento del clima reveló un tesoro oculto olvidado durante mucho tiempo en las montañas de la región noroeste de Oslo, entre los picos más altos de Europa. Cubiertos por la nieve la mayor parte de la temporada, los antiguos artefactos y asentamientos permanecen ocultos desde hace más de mil años. El deshielo del hielo reveló la antigua ruta, y los arqueólogos no podían creer lo que descubrieron. Han desenterrado cientos de artefactos que atestiguan el uso de este paso desde finales de la edad de hierro romana hasta la época medieval. En su día, este paso fue una vía vital para agricultores, cazadores, viajeros y comerciantes. Era una conexión vital que permitía atravesar la cadena montañosa y llegar a su destino. En algún momento, este paso de montaña dejó de utilizarse y fue abandonado hace unos 500 años. Los investigadores creen que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y los cambios económicos podrían ser las razones de su declive. Hoy, esta bulliciosa ruta se desvaneció en la oscuridad y todo lo que queda son cuernos de reno, huesos y restos de refugios de piedra. También se descubrió una túnica de 1.700 años de antigüedad en los restos de un asentamiento vikingo. Los investigadores creen que estos artefactos podrían ayudarnos a saber más sobre las gentes que utilizaron esta ruta hace más de 1.000 años. Después de esto, me aseguraré de tener mucho cuidado en mi próxima excursión. Gracias por vernos. Hasta la próxima.